Mi clan es Ipuana, vengo del resguardo Valle Abangloma. Al principio no tenía accesibilidad a los sistemas. Gracias a la zona digital he podido entrar a las cuestiones del estudio virtual, que es lo que me ha permitido tener la accesibilidad de conectarme para poder aprender más. He llevado mis productos a diferentes partes del mundo, he exportado y he vendido internacionalmente. Ahorita mismo yo he venido exportando mis productos a través de ellos porque ya me he ido independizando y he tenido mis clientes gracias a la zona digital. Bueno, los niños de por acá del barrio, ellos le han beneficiado mucho porque ellos han tenido cómo conectarse con sus profesores virtualmente. Están recibiendo sus clases por medio de ellos. Debido a la pandemia, ellos no han ido a las aulas de clase evitando a que ellos se contagien, pero al igual ellos están recibiendo sus clases por ese medio que nos ha facilitado el gobierno. Pero al igual yo estoy muy agradecida con este acceso que nos ha dado el gobierno porque ha sido un gran apoyo para nosotros que apenas estamos comenzando como emprendedoras. De igual manera ha sido de un gran beneficio para mí porque yo comencé, fue de ahí.